Hace cinco años el empresario Miguel Zacal fue captado por las cámaras de reforma discutiendo con agentes de tránsito luego de que estos quisieran multarlo por estacionarse en un área prohibida en las calles de Polanco. Cuando notó la presencia de la cámara, el empresario se fue en contra del video reportero. Yo me estacioné un minuto y me están chingando. Ojalá también saques a los que roban. Eso estaría bien que los saques. Pero finalmente es una falta de tránsito. Por eso. Saca también a los que roban, mano. Y si quieres fírmame, me la pelas a mí. Te aviso, me la pelas. A mí me la pelas, cabrón. A mí tú me la pelas. También ponte a sacar a los que roban y a los que asaltan y a los de las pistolas. Yo vengo mucho y te escupo y te mando a chingar a tu madre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te quieres meter conmigo? ¿Te quieres meter conmigo, cabrón? ¿Qué traes? ¿Quieres filmarle? Fírmale a tu puta madre, cabrón.